Pues hay más información este día aquí en El País. Le comento que, pues, desafortunadamente ayer se pasó un accidente en Nuevo León. Un chofer se quedó dormido y un camión, el camión que manejaba, cayó a un canal. Esto fue en Nuevo León. Dieciocho personas resultaron heridas de acuerdo a los reportes que se dieron desde la Sultana del Norte. Y déjeme comentarle que, pues, algunos de los que viajaban en este autobús resultaron con lesiones graves. Ocho, para ser precisos. Ellos fueron trasladados al Hospital Universitario de Zona y el Metropolitano. Y tenemos más información con mi compañero Enrique Sánchez. Enrique, te escuchamos. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspon, reconoció el desafío que significa en 2023 garantizar la seguridad de los periodistas en la región, así como crear una mayor cultura de acceso a la información pública. De ahí que, como organización, se comprometan a sumar esfuerzos por la protección de los comunicadores. En su tradicional mensaje de fin de año, el también director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times subrayó la violencia y amenazas que enfrentaron los comunicadores en el año que recién concluye. El 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa de las Américas. 42 periodistas fueron ultimados en 10 países. El flagelo de la violencia y la falta de resolución de los crímenes contra periodistas generan una profunda fisura sobre la actividad periodística y una amenaza a la democracia en nuestra región que debemos combatirla, señaló. A las cifras de asesinatos, refirió, se suma el exilio de 29 comunicadores debido a la persecución política y el encarcelamiento de otros 15, entre ellos dos integrantes de la Junta de Directores, Juan Lorenzo Holman en Nicaragua y José Rubén Zamor en Guatemala. Desde Miami, Michael Greenspon recordó que desde la Asamblea General de Madrid, realizada en octubre pasado, se alertó sobre el preocupante y franco retroceso de la libertad de prensa en las Américas. Agregó que en mayo, como CIP, visitaron Washington para alertar a la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agencias estadounidenses sobre las restricciones a los derechos humanos en Nicaragua y México. También denunciamos las graves consecuencias para la democracia si continúan desapareciendo medios de comunicación ante la indiferencia de los gobiernos, agencias multilaterales, empresas, plataformas digitales y la sociedad civil. Agregó, el funcionario mostró su preocupación por el cierre de medios de comunicación formales como periódicos y estaciones de televisión que dejan desiertos de información cada vez más amplios, ciudades y comunidades sin periodismo local, lo que representa un riesgo para las democracias. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Gracias Enrique, una pausa, seguimos.